Un colectivo de gestión cultural para la difusión de la cultura y el arte que se fundó en Murcia a finales de 1992 por un grupo de personas relacionadas con el arte y relacionadas con la gestión. Concretamente se hizo un poco después de los factos del 92 porque nosotros consideramos que a finales de los 80 el proyecto que había hecho el PSOE, que llevó al poder de generación de infraestructuras, de potenciación de la cultura y del arte después del páramo franquista, porque se había agotado. Y ya en los últimos estertores fueron las Olimpiadas, la Expo 92 en la cual yo estuve haciendo cine y entonces un grupo de personas que hemos colaborado en diferentes eventos como la Semana de Cine Español que había en Murcia un festival de jazz que había en Cartagena nos reunimos en el colectivo Mestizo. Entonces estaba el grupo de teatro Arena Teatro que fue muy importante en su época dirigido por Estelio Grasset, que ya murió Estaba Joaquín Cánavas, profesor de Historia del Cine y además de eso había sido director de la Semana de Cine Español de Murcia Estaba Ángel Aro, pintor, artista plástico Estaba Paquito Martín, que actualmente es director de la Mar de Música y en aquella época era director de, o sea, ser programador de música en general en Cartagena y estaba yo, que provengo del mundo de la fotografía había sido fotógrafo en la mayor parte de mi vida pero también había comisariado ya exposiciones y le interesaba el tema de la gestión y el tema de cómo se difundía de alguna manera todo el arte en general y la fotografía en particular Empezamos a funcionar en 1993 con una idea clara que era la privacidad absoluta y la independencia absoluta independencia en cuanto a los contenidos independencia en cuanto a las programaciones y la financiación en la medida de lo posible hacerla a través de nuestras propias actividades para lo cual se diseñaron una especie de, digo una especie porque en realidad era un festival que se dilataba a lo largo de cuatro meses con no demasiadas actividades quiero decir, no era un festival de estos saturados de cosas sino eran una detrás de otra y las actividades tenían diferentes cortes desde una programación de cine en versión original aquí en la ciudad de Murcia que no existía ni la difusión que hoy tiene a través de la televisión ni de las salas de cine entonces era una sala de cine que alquilábamos en versión original iniciamos toda una serie de actividades de tipo exposición, de tipo performance de tipo instalación buscábamos la interdisciplinaridad del arte en aquella época estamos hablando hace 17 años más o menos que era una cosa bastante, digo hace ya tiempo bastante para eso y hacíamos también, pues no sé, un ciclo de poetas raros por ejemplo, en el cine cogíamos a, por ejemplo, no se recuerdo una retrospectiva, un ciclo retrospectivo que hicimos de cine, de Vigal Luna y en algún tiempo una exposición porque él hacía fotos en su rodaje o sea, intentábamos darle una una programación diferente a lo que se hacía y sobre todo incidiendo en lo que es contextualizar el arte o sea, contextualizar las cosas que se hacen e iniciamos también una línea editorial de libros de fotografía